Fue muy poco público al Coloso del Nacional a la llamada Noche del Diego, pero igual Maradona deleitó al pueblo peruano. Y fue la atracción de todos los reporteros gráficos. Y después regaló algunos balones a la tribuna. Después Yulinho le hace entrega de un plato recordatorio y con Meléndez, otro ídolo de Boca Juniors. Pitazo para que Maradona comience a mover la pelota. Después el Diego regalaría este pase a Yulinho. Y el 10 marcaría el 2 a 2 a través de penal. Miranda queda fuera. Y este es el momento de la despedida de Maradona del Coloso del Nacional. Aplaudido por supuesto por aquellos que lo idolatran. El ídolo cumplió con venir a jugar y a demostrar que el talento nunca muere. ¡Gracias!